De los éxitos que colocamos en el gusto del público De los éxitos que nos caracterizan en gran parte de la República Mexicana Se llama, por siempre, por siempre, Mi Ángel De los éxitos más solicitados, éxitos colocados en los primerísimos lugares ¿Dónde estés? Yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Buscaré las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato nada más Buscaré las puertas del mundo Buscaré las puertas del público Nos conocimos, nos enamoramos Si la sabe, vamos a cantarla Buscaré las puertas del cielo Yo quisiera verte Señoras y señores En esta ocasión queremos agradecerle Agradecerle a toda la gente Hidalgo Te fuiste Te fuiste De tanto vacío en mi corazón Pero estés donde estés Te encontraré Mi ángel Oye 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 Nos conocimos, nos enamoramos, juntos formamos un gran amor Y todo eso ha sido un fruto, un gran regalo dado por Dios Y bendecido por tanta dicha, me agradecía a mi Señor Pero un día, tú me enterraste, no podía hacer nada, no lo quiso hacer Vente, yo te encontraré, iré a buscarte, venir más allá Te encontraré, las puertas del cielo, de querer a verte, un rato nada más Vente, yo te encontraré, iré a buscarte, iré más allá Te encontraré, las puertas del cielo, de querer a verte, un rato nada más Muchísimas gracias, buenas noches familia Gracias El aplauso Y arriba los novios Muchísimas gracias De los éxitos solicitados El popurrí de los chulos caminantes, maestro Vamos a complacer, por supuesto, a la gente de aquí ladito que ya está solicitando sus éxitos ¿Ok? Vamos a continuar con más de los temas, más de los éxitos para que todos ustedes sigan bailando A toda la gente se siga divirtiendo en grande Estamos iniciando en esta ocasión con esta noche bastante fresca A pasarla súper chévere A pasarla sensacional esta noche, la gente que ya está llegando